Momentos de pánico y miedo vivió esta joven de 18 años al quedar atrapada en la mitad de un incendio, mientras las llamas consumían el tercer piso de esta estructura. Al parecer, la mujer, camarera de este hotel ubicado en Cundinamarca con Colombia, centro de Medellín, estaba trabajando cuando fue sorprendida por las llamas, que a su vez alertaron a los comerciantes quienes llamaron a los bomberos de inmediato. Ya llegaron los bomberos y ya ha llegado la policía, una muchacha estaba en el cuarto piso abogándose allá de humo y ya les llegaron los bomberos y las salvaron. La emergencia fue atendida por 14 unidades de bomberos y dos máquinas contra incendios. De inmediato llamamos a los bomberos, ayudamos a cerrar la calle, había, pues no falta el inconsciente que seguían pitando y pasando, cerraron ya la calle y metimos gente para allá y cerramos algunas puertas, porque el olor era muy feo. Aún se desconocen las causas de la conflagración, que por fortuna no dejó personas muertas.